Hola familia, bienvenidos nuevamente a este canal, vamos rápidamente a revisar el mercado teniendo en cuenta que estamos en premarca, al parecer vamos a tener un día rojo a esperar los números de mañana del CPI, que es el CPI, es el índice que representa el precio del consumidor, o sea lo que estamos pagando nosotros allá afuera por productos o servicios si esos números salen por encima de lo esperado, vamos a tener grandes retrocesos mañana además que viernes y los viernes regularmente el mercado retrocede porque muchos contratos están retrocediendo, además estamos cayendo además por el miedo de la nueva variante porque muchos países en Europa están cerrando negocios no esenciales, Alemania, Inglaterra, Dinamarca entre otros más y algunos quieren cerrar fronteras, hay que estar pendiente de esto, estos son catalizadores negativos para la bolsa, recordemos que la bolsa es miedosa, todos se asustan, piensan que el mundo se va a acabar y empiezan a salir de sus posiciones, a sacar su dinero de las inversiones donde están y lo que nosotros estamos haciendo estos días es sacando ganancias por eso siempre les dijimos, saquemos ganancias con el mercado, te de la oportunidad a esperar estos números de la inflación, que son dos fechas importantes, 10 de diciembre y 15 de diciembre que la SED se reúne para hablar de bonos y de incremento de intereses, si los números de inflación salen por encima es mucho probable, es muy probable que la SED tome una decisión de recortar los bonos y incrementar la tasa de intereses antes de lo previsto, ¿por qué hace eso la SED? para atacar la inflación para que no siga subiendo, por eso se incrementan la tasa de intereses, pero el problema es que si se hace antes del tiempo, muchos economistas están diciendo que es probable que caigamos en una recesión o en una deflación, ¿ok? Así que estar pendiente del 15 a ver qué decisión toma la SED, se incrementa el tipo de intereses o a ver qué pasa, así que estar pendiente, lo que podemos hacer familia es colectar cash, por eso siempre le hemos dicho, saquemos ganancias con el mercado, te de la oportunidad para esa fecha que va a ser clave, mañana viene la primera, mañana viernes y el 15, ¿ok? Ya sabemos que si las compañías caen con uno, se empieza a hablar de intereses, las tecnológicas o esas compañías que tienen demasiada deuda, son las que retroceden muchísimo y es ahí donde nosotros las podemos agarrar a un mejor precio, ¿ok? Así que estar pendiente de estas dos fechas que son muy importantes, ¿ok? Vamos a ir a repasar los índices como se encuentran por el momento. Todos rojitos, ¿ok? Le tenemos el más perdedor ahorita, es el Dow Jones con 125 puntos abajo, lo sigue el Nasdaq con 77 puntos, el S&P 517 puntos abajo, petróleo también cayendo y el bono de desaño también cayendo a 1.50%. Todos estos numeritos ya sabemos que podemos seguir cayendo más o nos recuperamos en el transcurso del día. Recomendación, no sobreoperar el día de hoy, esperar. Yo esperaría el día de mañana a los números de la inflación para hacer algunos movimientos, al menos que una compañía si nos esté dando muy buena oportunidad de entrada, podemos pegarle. Yo estaría manito abajo a esperar esos números el día de mañana porque el mercado puede seguir retrocediendo incluso la próxima semana. Estar pendiente hoy y si puedes aún, saca ganancia en aquellas posiciones que estás ganando. No te dejes quitar lo que el mercado ya te dio, ¿ok? Vamos también a repasar las compañías que están presentando Yarny Soy al Cierre de Mercado, Oracle, Costco, Lululu también y Chewy que es la compañía de comida para mascotas. Así que estar pendiente, ya sabemos que si presentan números malos, posibles entradas o entradas pero siempre con cautela, con responsabilidad, la forma de invertir. Los movimientos que estamos haciendo ahora tienen que ser quirúrgicos poquito a poquito, nunca desbocarlos y irnos de un solo en unas posiciones. Siempre la primera entrada que tú hagas tiene que ser pequeña, poner un 10% de tu capital, un 15% pero nunca todo de un solo porque si esa acción sigue retrocediendo no te va a quedar margen para seguirle pegando y reducir esa pérdida, ¿ok? Vamos a pasar rápidamente a los gráficos como siempre comenzamos acá hablando de BTC pero antes si te gusta este contenido te invitamos a suscribirte al canal y que nos dejes tu buen like emotivo para traer contenidos como este que activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video o alguna noticia importante porque estamos subiendo o si algo sucede importante lo estamos publicando en publicaciones cortas acá en texto en YouTube para que te llegue más rápido a ti, ¿ok? Para que tomes una decisión si inviertes o sales en cualquier activo financiero que esté teniendo en ese momento una noticia sea positiva o negativa, ¿ok? Recordando también que lo que vamos a ver acá, esta es una opinión, una simple información, trátalo como un complemento de lo que tú tienes para que tomes una decisión y no es una forma de invertir o una idea de invertir para ti, ¿ok? Porque mi gestión de riesgo no es la misma a la que tú tienes, mi capital no es lo mismo al que tú tienes, ¿ok? Siempre esto a dedicar, tómalo a lo que tú tienes, ¿ok? Siempre, siempre y nunca sigas a terceros porque es así como muchas personas pierden su dinero en bolso, ¿ok? ¿Qué está haciendo BTC? Nada, rango o caída en compresión entre 200 y 20. ¿Qué esperamos nosotros? Pues que venga a tocar la 200. Una vez toque la 200 BTC, entrada sin miedo, ojalá que la rompiera nuevamente y que viniera a acercarse a los 42 o a los 40 mil dólares para pegarle con fuerza. Ahorita no está haciendo nada, ya sabemos lo que podíamos estar haciendo nosotros. Entradas de trading, de entradas y salidas en el mismo día, porque la entrada más grande la haríamos pegada a la 200 o a la 50 semanal en este caso que sería la línea María. Una vez toque la 50 semanal y estamos hablando de esos 47 o 46 mil dólares, no tengas miedo, pégale con todo, tampoco desbocándote, metiéndote todo, dejando una parte por si sigue cayendo, por si rompe la 50 nuevamente hacia abajo y viene a buscar esos 42 mil dólares. Pero a partir de la 50 semanal le podemos empezar a pegar a BTC o a la 200 en la diaria, ¿ok? Esos 46 mil dólares. Ahí punto de entrada, porque a veces son mechazos grandes que no nos da tiempo para poder entrar. Entonces, si retrocede a los 42 entramos, 40 mil y si va a caer por debajo a los 40 mil también. Por eso tenemos gestión de riesgo en todo. Si tú tienes gestión de riesgo, excelente. Nunca te metas de un solo, ¿ok? No te desboques. Lo que podemos estar haciendo acá, repitiendo, son entradas de trading, de entrada y salida incluso en el mismo día, en una hora, en tres horas saliendo de ahí, porque el movimiento lo estamos esperando hacia abajo, porque es probable que suceda nuevamente. ¿Por qué? Porque si el mercado de valores cae, o sea, la bolsa cae, también BTC lo va a acompañar. ¿Por qué? Por simpatía y por miedo, ¿ok? Por eso lo va a acompañar y podemos tener otro retroceso y mejores entradas en BTC. Muchos expertos están diciendo que BTC va a llegar a 10 mil dólares. Yo no lo creo. Hay muchas instituciones metidas ahí, al menos que salgan todas de una sola vez. Es probable que toquemos esos precios. Pero como nunca sabemos nada, está escrito en piedra. Por eso nosotros debemos estar preparados con suficiente cash para pegarle y sacar ganancias cuando te dé la oportunidad, por favor. Saca ganancias. Por ejemplo, te metes a los 49 mil dólares y BTC vino a tocar la 20 a los 54. Saca ganancias. Saca, ¿por qué? Porque puede llegar a la 20. ¿Para qué? Para seguir cayendo, ¿no? Lo que vendiste acá lo puedes comprar nuevamente abajo, ¿ok? Nunca te dejes quitar lo que el mercado yo te dio porque nunca sabemos qué va a suceder en el mundo y en el mercado cripto. Pendiente, ¿ok? Ethereum, por ejemplo, también un rango caída. Ya sabemos dónde estamos esperando Ethereum para hacer trading a partir de los 4.038. Entradas de salida, ¿ok? Porque el premio grande donde le vamos a pegar con todo va a ser cuando es de cerca los 3.500 e incluso más abajo. Aquí podemos estar haciendo entradas de salida. Entramos, salimos, ¿ok? Recogiendo ganancias, colectando cash para cuando cae, cuando se venga. Y esa caída que tarde o temprano puede ocurrir. Puede, no es que va a suceder. Es probable, es probabilidades, ¿ok? No es que va a suceder. Pero lo que tenemos de nosotros es cash para pegarle si eso sucede. ADA, por ejemplo. ADA sí te está dando entrada en acumulación. La tenemos acumulación. 1.35. No estaría nada mal para la primera entrada. Si tú no tienes ADA. Si ya estás dentro, pues no hacemos nada. Al menos que tú quieras incrementar más tu posición ahí. Yo el siguiente movimiento lo haría por debajo del dólar, ¿ok? Y la segunda entrada. Dogecoin, también manteniéndose en un pequeño rango ahí a los 17 centavos. Si tú no la tienes, podría ser a los 17. Nosotros le estamos esperando por debajo de los 15. O los 13 dólares que ya nos vino a tocar, ¿ok? Chivas, por ejemplo, también metiéndose en un pequeño rango por debajo de la 20. ¿Podríamos entrar ahí a Chivas? Podría ser también a los 36.75. ¿Ok? Una primera entrada. Si tú no la tienes, la segunda la estaría haciendo a los 28.05. Que se acerque a los 200, que serían los 20.53. Y una vez levante a la 20, porque tiene que buscar a la 20. Sacando ganancias, sacando profit, ¿ok? ¿Por qué no los dejamos quitar lo que el mercado ya nos dio? Porque esto puede seguir retrocediendo y nos podemos quedar atrapados arriba por mucho tiempo ahí, ¿ok? Sol, también haciendo un pequeño rango por debajo de la 20. Ahí, primera entrada la podríamos hacer 187, ¿ok? La segunda la haríamos a partir de 153, incluso más abajo. La que viniera a acercarse a la 200 a partir de 115, que sería una estupenda entrada. Sol, para largo plazo me gusta este proyecto, ¿ok? Maná, moneda en metaverso, también un pequeño rango por debajo. Rango y compresión, ¿ok? Por debajo de la 50 y la 20. Que podríamos entrar a los 382, podría ser. A mí me gusta pegar a las 50, a los 320, incluso más abajo. Todo va a depender de BTC. Que si BTC cae, muchas lo van a acompañar. Y esta no va a ser la excepción, porque ya lo hizo la primera vez. La entrada que te trajimos acá, cuando vino a tocar los 283 o 293, ¿ok? Así que, ojalá le hayas pegado y hayas aprovechado. Ya hubiera sacado un poco de profit, un poco de ganancia acá. Para esperar que venga a tocar la 50 y pegarle nuevamente. Estos en criptos son los criptos que estamos vigilando por el momento. Más que todo, de BTC y el tirio. Que de todo va a depender que si el rey se cae, todas lo van a acompañar. Y vamos a tener mejores entradas. Pero siempre cautela con gestión de riesgo a todos los movimientos que vamos a estar haciendo. Y movimientos suaves, ¿ok? No metiendo todo de un solo, porque estos retrocesos podrían continuar, ¿ok? Pero no dejas aproveches. Si BTC, por ejemplo, vamos a regresar nuevamente a BTC. Si toca la 200 o la 50 semanal, entremos sin miedo. A partir de los 46 o los 47 mil dólares, podemos meter una muy buena cantidad ahí. Para que tengamos muy buenos retrocesos. Pero nunca metiendo todo de un solo. Porque recuerda que puede venir a buscar esos 40 mil incluso más abajo. Así que estar pendiente de BTC. Cómo se mueven estos próximos días. Estar pendientes. Y también, si el mercado de valores cae, BTC también lo va a hacer, ¿ok? Esto no queda aparte. Siempre cae por simpatía o por el mismo miedo, ¿ok? Vamos a pasar a bolsa rápidamente. A revisar las compañías que estamos viendo. Primera va a ser Roku. Sabemos que a Roku te hemos traído varias entradas. Acá por debajo de los 200 dólares. Que te voy a decir exactamente donde le tocamos. A los 198 te traímos entradas. Y dijimos, Roku, tremenda compañía. Nos gusta para corto o mediano plazo. Ayer salió una noticia muy importante. Que llegó a un acuerdo con Google para mantener a YouTube en su plataforma. Entonces levantó. Espero que haya aprovechado. Que haya sacado ganancias. ¿Ok? Porque puede retroceder nuevamente. Y venir a buscar otra vez los 2.16. Incluso los 200 dólares. Pero, espero de verdad que haya sacado ganancias. Que haya aprovechado. Para meter de acá no. Porque el mercado puede retroceder nuevamente. ¿Ok? Y puede venir a buscar, como te digo, por debajo de la 20. A esos 2.34. Incluso más abajo. A esos 2.16. 2.12. Que podría venir a acercarse Roku nuevamente. ¿Ok? Que ahí la podrías agarrar otra vez. Ayer presentó GameStop también. Ernest. No fueron muy buenos. No llenó las expectativas. Que podríamos entrar ahí a los 166. Por rebote podría ser. El problema es que si la bolsa sigue corriendo. Lo va a hacer. Y pues probablemente que venga a buscar los 145. O los 158. Que ya vino a tocar en ese bajón que tuvimos en bolsa. Es probable que venga ahí. Pero la primera entradita por rebote la podemos hacer a los 116. Recordando que aquí no estamos invirtiendo para largo. Estamos invirtiendo para corto plazo. O sea. Entradas y salidas. No es para acumular. Si entras a los 116. Y tú ves. Que GameStop vino a tocar el cruce de líneas móviles. Que va a suceder tarde o temprano. A partir de 183. 185. Saquemos nuestra posición. Porque puede seguir retrocediendo. Aprovecha. Pero la primera entradita. La podríamos hacer piruvigilando. Porque puede seguir corriendo. Y venir a buscar estos 160. O incluso los 164. Que podría ser una mejor entradita aquí. Recordando. Esto no es para acumular. Esto no es para largo plazo. Esto es para hacer trading. Entradas y salidas. No nos equivoquemos. Lo mismo que ANC. Estas acciones son para hacer trading. Sweet trading. Para salir a corto plazo. Otra que presentó fue Pat. También. Esta presentó muy buenos números de acción. Está cayendo. Me gusta esta compañía. Para largo plazo. Robótica. Autónoma. Así es que. Me gusta. Para largo plazo. 47. O la que viniera a corregir. Y que le hayas pegado. Que a partir de los 42. Que también te la trajimos. Esto vamos para largo plazo. Si sigue cayendo. Le pegamos más. Quien dijo miedo en esto. Ok. Vamos a hablar también de Amazon. Amazon le han puesto una multa. En Italia. Ok. Por 1.28 millones. Por monopolio. Ok. Así es que. Es probable. Que Amazon. No se está moviendo mucho. Esta noticia no la está afectando mucho. Ya sabemos. La entrada ya la tuvimos pegada a la 200. Si tú entraste a la 200. ¿Qué estarías haciendo ahorita acá? Sacando ganancias. Ok. Ayer mismo hubiera sacado ganancias. A partir de los 3.536. Ok. ¿Qué esperaríamos nuevamente en Amazon? Pues que retroceda a la 200. O mínimo a la 50. Para hacer tu primera entrada. Yo le espero. A la 200. Cuidado. Porque si se empieza a hablar de incremento de intereses. Amazon va a ser una de las golpeadas. Que puede venir nuevamente a tocar la 200 por debajo de la misma pendiente de Amazon. Que nos puede dar otra vez entrada. Ok. Costco. Representa earnings el día de hoy. Y le bajaron la calificación a neutral. Ok. Por eso vimos ayer que corrigió un poco. Hubiera pegado ahí a la 20. Que pudiéramos meterlo ahí a la 20. A mí me gusta un poquito por debajo. Pensando en esos earnings. Y querer apostar a esos earnings. Muy arriesgado. La tenemos muy arriba. Ok. 531. Si sus earnings son buenos. Esto va a venir a buscar los 561. Incluso más arriba. Pero. Si salen negativo. Va a venir a buscar a 50. Incluso por debajo de ella. Que serían los 447. Pendiente de esos earnings. Yo esperaría a esos earnings. Primero sus números. A ver cómo salen. Ok. Para pegarle. Porque está muy cara. Si lo queremos arriesgar ahí. Va a estar muy cara. Ok. Tremenda compañía. Nuestro veiné. Muy buena. Pero esperaría sus números. Si tú te quieres arriesgar. Recordando que los earnings son 50 y 50. Que no puede salir bien o mal la jugada. Aquí pegadito a la 20. Un movimiento para apostar a su genero. Es muy arriesgado. Pero se puede hacer. Ok. La otra que presenta va a ser Lulu Lulu. Ok. También. Ahí está. Yo le espero. Para poder entrar acá. Está pegadito a la 200. A los 387. Exactamente a la 200. Para poder entrar. Igual. Si sugeren son buenos. Esto va a recuperar. Y va a venir a buscar los 468. Pero si son negativos. Va a venir a buscar la 200. Que ahí podríamos entrar. Para corto o mediano plazo. Ok. La que estuvo cayendo ayer. También fue Target. Tiene problemas. Ya sabemos. En trabajadores. Problemas en la cadena de suministro. También. Por eso estamos viendo. Que su acción está retrocediendo. Y la tenemos a 200. Bueno. Cerramos ayer a 239. Ok. ¿Dónde podríamos entrar? A mí me gusta Target pegadito a la 200. Ahí podríamos entrar. Me gusta ahí pegadito a la 200. A partir de los 231. A partir de aquí. Podríamos hacer una entrada de trading. Una vez venga a buscar el cruce de líneas. O a buscar la 50. A partir de los 46. Podríamos salir de ahí. Pero yo la estoy esperando para entrar a la 200. Ok. Lo mismo con Walmart. Walmart la tenemos. A mí me gusta Walmart. A su Fair Value. 135. Por ahí. Casi se acerca. La tenemos 131. Una vez toque los 135. Podemos entrar a la primera entrada. Despacio. Porque Walmart podía caer por debajo. De los 25. O los 24 dólares. También. Pero para corto o largo plazo. Podría funcionar Walmart. Entrada. Y sería tremenda. Compañía para que tú la tengas en tu portafolio. Además te paga un pequeño dividendo. A mí Walmart me gusta. Porque creo que Walmart tiene mucho por crecer. Ok. En unos cuantos años. Y a los 135. No se ve nada mal. Ok. Lo que podemos hacer así. 135. Una vez levante. Y venga a buscar los 147. Por arriba de los 140. Reducir posiciones. Ok. O saca tu inversión original. Y deja tu ganancia ahí. Así generando más ganancia. Ok. Vamos a revisar las grandes Google ahora. Google ayer podíamos sacar ganancias. De las entradas que hicimos acá abajo. Ok. La entrada que hicimos a partir de los 2824. Ayer hubiera sacado un poco de profit. Sacando ganancias. Porque Google podría retroceder nuevamente. ¿Dónde esperaríamos a Google? Por debajo de las 50 otra vez. Para pegarle. Ok. Ahorita no tiene entrada ahí. Tesla. Ya sabemos que a Tesla la estamos esperando por debajo de los 1000 dólares. Paciencia. Que te va a dar esa entrada tarde o temprano. O como mínimo a las 50. A los 1000 cuatro. Primera entradita a los 1000 cuatro. La segunda la estaría haciendo a los 945 o a los 882. Es probable que Tesla venga a tocar los 882 tarde o temprano. Porque se ha extendido demasiado. Y el precio tiene que descansar. Ok. Una vez toque por debajo de los 1000. Entramos. El que no la tiene. Lo que la traemos de abajo. No hacemos nada. Al menos que se acerque a ese precio. O que tú quieras incrementar tus posiciones. Ok. Lo que podrías hacer es tener dos cuentas. Una para largo plazo. Que no se toca. Y la otra para hacer trading. Una vez toque los 900. Podemos incrementar. Y una vez toque los 1000 dólares nuevamente por encima. Por ejemplo los 1092. Los 1119. Sacando posiciones. Sacando ganancias. De ahí lo que podemos hacer con Tesla. Ok. Hacer trading con ella. Lucy Motor. También. Lucy ya sabemos que se ha extendido demasiado. Nosotros estamos esperando como mínimo. A las 50. A partir de los 37. Incluso más abajo para pegarle. Ahorita se encuentra retrocediendo. La tenemos a 42.9 en el premarque. Yo una vez toque las 50. Podríamos meter la primera entrada. Y la segunda. La haríamos pegadito a las 200. A los 27 dólares. Ok. Eso es lo que estamos haciendo con Lucy. Vamos a revisar también. ASML. Monstruo en semiconductores. 789. Acá no entramos. La entradita juega acá. Pegadito a la 200. 745. Si tú le pegaste ayer mismo hubiera sacado ganancias aquí. Ok. ¿Dónde le esperamos? Pues a ese precio nuevamente. A los 747. Para pegarle. O que se acerque a la 200. Ahorita acá. No entramos. Aunque esté cayendo. Ok. Lo que estamos haciendo ahorita. En ASML. Son entradas de trading. Entramos. Salimos. Y una vez. Compramos. Sube. Vendemos. Es lo que estamos haciendo con esta compañía. Pero si tú la quieres sostener para largo plazo. También es buena. Porque es tremenda. Compañía de semiconductores. Recordando. Que las compañías de semiconductores van a crecer muchísimo. Cuando ya se empiece a recuperar todo. Ojalá volvamos a la normalidad. Pronto. AMD. Es la otra. Acá no entramos. AMD. La estamos esperando a las 50. A partir de los 131. No tenemos entrada. Ahí. NVIDIA. Sí. Te hemos traído entrada. NVIDIA. Te traímos entrada el viernes. Ok. Cuando vino a tocar acá los 284. Incluso más abajo. Espero que le hayas pegado. Y con NVIDIA ya sabemos que vamos para largo plazo. Metaverso. Muy buena compañía para sostener en tu portafolio para largo plazo. Ahorita no tenemos entrada. Y esperaríamos que retroceda. ¿Por dónde? Acá. Por debajo de la 20. Todo por debajo de la 20 de NVIDIA. Entramos. Sin miedo. Ok. Seguimos. Vamos a revisar TSM. También en semiconductores. Taiwán semiconductores. Esta es la que asurta de semiconductores a todas las compañías. Ok. 121. Nosotros como mínimo. Yo diría. Para la primera entrada. Pegadito ahí a la 200. O a la 50. Esos 116. Yo la estoy esperando 108. Porque yo ya estoy dentro de esta. Porque estas entradas te las trajimos. Ok. Aquí entramos por doble piso. Hasta por triple piso. Cuando vino a buscar los 108. 107. Ok. Yo la estoy esperando nuevamente ahí. Porque ese es mi fair value. Donde yo la tengo. Pero si tú no tienes TSM. A partir de los 116. Para mí. Se ve muy atractiva. Fair value. De la compañía 143. Aprovecha una vez. Venga a tocar la 50. O la 200. Para poder entrar con tu primera entrada. La segunda. Pues la haríamos a partir de los 108. Si es que llega o más abajo. Ok. Seguimos. Vamos a revisar Intel también. Espero que en Intel haya sacado ganancias. Te lo dijimos acá. Que debíamos de sacar ganancias. Esto levantó. Por la noticia. De que va a sacar. Pública. Su unidad de carros autónomos. Ok. Por eso estuvimos subiendo esa noticia. Ya sabemos que vendemos la noticia. Ok. Cuando venimos a buscar los 54. Pero de que haya salido. Cuando te dimos la entrada acá. A partir de los 48. Y haya sacado ganancias. A partir de los 54 dólares. ¿Qué estaríamos haciendo ahora con Intel? Esperar que caiga nuevamente a esos 48. Para pegarle otra vez. Ok. CRM. Otra compañía que te dimos entrada. Que ya hubiera sacado ganancias. Cuando vino a tocar la 200. O sea fue muy buena. Entrar a partir de los 250. ¿Qué esperaríamos ahora? Pues que retroceda nuevamente. Pegadito a la 200. Para entrar. Acá no entramos. Ok. En CRM. A pesar de que estamos por debajo. De su ferrovalo. Que son 273. A mí me gusta que caiga más. Pegadito a la 200. Para pegarle a CRM. Ok. Vamos a revisar el sistema financiero. Square. El Square. Square también nos dio entrada. 193. Podría ser el que no la tiene. Yo esperaría que corrigiera un poco más. Como mínimo. A los 180. Para pegarle nuevamente a Square. O que se acerque a los 170. Yo no haría nada por el momento. Esperaría que retroceda un poco más. Para pegarlo. Ok. Seguimos. Vamos a revisar. Más acá. También espero que ayer haya sacado ganancias. En Mastecar la entrada que te dimos acá abajo. Ok. Muy buena entrada a partir de los 307. Acá. Pegadito a la 50. Espero que haya sacado Ixa ganancias rápido. Ok. ¿Por qué? Porque puede retroceder nuevamente. Lo mismo con Visa. Todas estas te dieron chance de sacar ganancias ayer. Ok. Compramos acá. A partir de 190. Está sacando ganancias a partir de los 208. Y esperarla nuevamente por debajo de la 20. Como mínimo. Para poder entrar a partir de 195. Incluso más abajo. Para poder entrar. Ok. Seguimos. Vamos a revisar también JP Morgan. Esta la estamos vigilando por el incremento de intereses. Ok. Bancos. Ya te dimos entrada también a JP Morgan. Pegadito acá a la 200. Si toca a la 200 nuevamente. O se acerca a esos 157. Entramos a JP Morgan. Para el otro año. Cuando empiece a hablar de intereses. Los bancos van a ver muy beneficiados. Por ahorita. Acá no haciéramos nada. 160. No me gusta. Me gustaría por debajo. A partir de los 158. 157. Pegadito allí. A la 200. Ok. Igual que con Web Fargo. A ver. Web Fargo. Donde cerramos. Web Fargo. Cerramos ahí a la 49. No me gusta ahí. La entrada te la trajimos acá. A partir de los 47. A partir de los 47. Incluso más abajo. Podríamos entrar a Web Fargo. Para largo plazo. Ok. Paypal. Vamos a revisar Paypal. Donde se encuentra. Paypal. La tenemos 196. Ahí no me gusta. Pegadito a la 20. Porque puede rebotar. Y seguir cayendo. Paypal. La entrada fue acá abajo. 179. Ojalá que le hayas pegado. Ya aquí. Estuviera sacando ganancia. Sacando profit. Que esperaremos nuevamente. Que caiga. Como mínimo. A partir de 184. Para empezarle a pegar. Nuevamente a Paypal. Si tú no la tienes. Si ya la tenemos. Pues nosotros. Ibas para largo. Pues nos fuimos. Como mínimo. A las 50. A partir de los 2.26. Para ir sacando ganancias. Sacando profit. De ahí. Ok. Seguimos. Vamos a revisar también. Goldman Sachs. También que te trajimos. Muy buena entrada. Goldman Sachs. La tenemos arriba. 3.97. No esperaría. Acá fue la entrada que te trajimos. A partir de los 3.77. Si tú le entraste ahí. Ya habías sacado ganancias. Ayer mismo. A partir de los 401. Ok. Espero que lo hayas hecho. Si le pegaste a Goldman Sachs. ¿Qué esperamos con Goldman Sachs? Pues que caiga nuevamente ahí. A partir de los 3.77. Que se acerque a la 200. Para poder entrar. Ok. También en AXP. Te trajimos muy buena entrada. American Express. Esta entradita fue muy espectacular. Cada partir de los 150. ¿Qué estarías haciendo ahora? Aquí. En medio de la comprensión. Entre 20 y 50. Sacando ganancias. Sacando profit. Y esperarla nuevamente. Si cae por debajo de la 200. Pero. O manteniendo el 50%. Para ver si esto sube. Y saca el 50% de tus posiciones. Pues. Sacar ganancias. Sacando ganancias. Nadie se hace pobre. Y nadie pierde en bolsa. En bolsa. Perdón. Los que pierden. Son los que se meten acá. Pensando que esto va a llegar a 500 dólares. Un ejemplo. Y después esto cae acá. Y dicen. Uy. Y estoy perdiendo. Y dicen a vender acá. Compran acá. Y no quieren comprar acá. No entiendo. Acá se compra. Acá no se compra. Nunca en los Holtan High. Nunca. Aunque te esté picando la mano. Aléjate. Ok. Cambia de canal. Vete a otra acción. El FOMO no entramos. Entramos en miedo. Cuando la gente tiene miedo. Ahí aprovechamos. Ok. Seguimos familia. Vamos a revisar también. Unit. Que te traje. También te trajimos entrada. Este. La tenemos 152. No. A mí me gusta partir de 141. Que es Super Value. Que también te trajimos esa entrada. A partir de 139. Espero que la hayas pegado. Te dijimos compañía de Metaversus. Que vamos para largo plazo con ella. Y una vez sigue cayendo. Pues le seguimos comprando. Pero la entrada. Para mí. Primera entrada es. A partir de Super Value. Que son los 141. Incluso más abajo. Ok. A los 200. Seguimos. Vamos a revisar también. Boeing. Vamos a revisar. Voy. Como se encuentra. Boeing. Igual. Sacando ganancia. Si tú le pegaste acá. A los 198. Muchachos. Sacando ganancia acá. Porque es probable que el mercado caiga. Ahora. Si seguimos así. Y venga a buscar. Por debajo de los 200 dólares. Nuevamente. Así que aprovecha. Sacar ganancia. Sacando propio. Reduciendo tus posiciones. Invoi. Lo mismo que en las aerolíneas. Ok. Porque las aerolíneas. Nos dieron muy buena entrada. Por ejemplo. Sauer. Nos dio entrada. A partir de los 42. A partir de acá. De los 46. Ya hubiera sacado ganancia. O sea. El 50. Lo que sea. De tu posición. Pero saca ganancia. Porque podemos seguir retrocediendo. Y venir a buscar nuevamente. Los 43. O los 42 dólares. American Airlines. También. Ya hubiéramos sacado ganancia. Producir nuestra posición. A esperarla nuevamente abajo. Para pegarle. ¿A dónde? A partir de los 16 dólares. Para pegarle. American Airlines. Ok. Delta. Igual. Todas estas compañías. Crucero. Nos dieron oportunidad de entrada. Y de sacar ganancia. Ok. En Delta. Por ejemplo. Entramos a los 33. Ya estaría sacando. Ayer ganancia. A partir de los 39. Espero que lo hayas hecho. No esperar. Que esto iba a seguir subiendo más. Ok. Carnival. La tenemos 19. Ahí no hay entrada. Esperaríamos que corrija. Por debajo de los 17. Para poder entrar otra vez. Ok. Si entraste a los 16. Ayer mismo hubiera sacado ganancia. A partir de los 19. Con 93. 3. RCL. Royal Caribbean. También. Que nos dio muy buena entrada. Esta sí fue muy buena entrada. Acá. A los 64. Espero que ayer haya sacado ganancia. A partir de los 77. Ok. Primera toma de ganancia a los 77. La segunda. Podemos esperar que llegue a las 50. Pero lo más probable es que sigan retrocediendo. Es lo que más que suceda. Que retrocedan. Una falsa ruptura a la 20. Para seguir cayendo. Ok. Así que. Nunca te dejes quitar lo que ya estás ganando. Por favor. Ok. Palantir. Y no los estemos metiendo arriba. Solo por FOMO. Porque piensas que una acción. Se te va a ir. Deja que se te vaya. Porque el tren va a regresar nuevamente. Ok. Palantir. La tenemos a 20. La entradita fue acá. A partir de los 18. 18. 19. Me gusta la entrada para Palantir. Para largo plazo. Ok. Donde podemos salir ya con ganancia. A partir de los 23. O de los 25. 26 dólares. Para Palantir. Sacando ganancia. Reduciendo nuestra posición. Y dejando el resto. O si vas para largo. Pero no hacemos nada. Ok. DocuSai. DocuSai también te dimos muy buena entrada. Dijimos que podríamos entrar por rebote. Y es lo que está sucediendo. Acá a partir de los 136. Si tú entraste a los 136. Sacando ganancia a los 155. Y dejando el resto. Por si se recupera. Y venga a buscar como mínimo la 20. A partir de los 208. Ok. Que podríamos entrar en DocuSai ahí. Cuidadito. Y esperaría que retrocediera nuevamente. Para poder despegar. Porque la entrada ya te la dio. Ok. RNG me gusta también. Pero la estamos utilizando para hacer trading. Si entramos acá. A partir de los 182. 183. Sacando ganancia aquí pegadito a los 200. A partir de los 214. 215. Sacando ganancia. Porque puede retroceder por debajo nuevamente. De los 207. Ok. Una vez toque los 207. Podríamos entrar con otra posición de entrada y salida. Uber. Uber si nos está dando entrada a los 38.60. Si tú estás para largo 38.60. No está nada mal. Todo por debajo de 40 para Uber. Me parece un regalo. Ferval o 67 para largo plazo. Ok. Estamos hablando para largo plazo. Ojalá que le hayas pegado acá a los 35. Si le pegaste a los 35. Vamos a sacar ganancias cuando venga a tocar la 20. Que son los 40 o las 50. A partir de los 42 o los 43 torres. Pero aquí está dando una pequeña entrada. Si vamos para largo. Ok. Facebook. Vamos a regresar. Facebook. Omita. La tenemos ahí. Aquí no entrará. Yo aquí no entraría. A menos que vaya para largo plazo. Yo esperaría que retroceda. Es probable que Facebook venga a buscar nuevamente. Los 311. Incluso por debajo de los 311. Ok. Si seguimos retrocediendo. El incremento de intereses. Podría ser que se tumbe nuevamente Facebook. Pendiente. Cautela. Síguela muy de cerca. Y una vez baje. Pues le pegamos. Ok. Apo. Este así va. Para arriba. Ok. Nuevo precio que le dio Goldman Sachs. 200 dólares. Un nuevo contrato secreto que hizo con China. Para arriba. 174. Que podríamos sacar ganancias. Ya hemos dicho. Si tú estás cargado de Apo. Puedes reducir tus posiciones. Pero lo que tenemos. Solo unas cuantas acciones. Yo las dejaría un poquito más para largo plazo. Ok. Aunque retroceda. Lo que haría fue incrementar nuestras posiciones. Esto es para los que están cargados de Apo. Muchachos. Reduce tu posición. Saca ganancias. Y deja el resto. Por si sigue subiendo. Ok. Pero saca ganancias. Seguimos. Vamos a revisar. Microsoft. Otra que debemos estar siguiendo de cerca. Microsoft. Ayer tocó la 20. Podríamos entrar. No. A mí me gusta que cayera por lo menos mínimo a las 50. Que sería eso a los 3.19. A partir de ahí. Ya atractiva Microsoft para largo plazo. Disney. Los que entraron abajo de Disney. Ya deberíamos estar sacando ganancias pegadito a la 20. Porque puede seguir retrocediendo. Los que entramos a los 142. Sacando ganancias a partir de los 152. Son 10 dólares de ganancias. En cada acción. Ok. Sacando ganancias. Y le esperamos nuevamente que retroceda. Como mínimo 143. 146. Para darle nuevamente a Disney. Cuidado. Ya le hemos dicho. Porque el siguiente Square. Si pierde suscriptores en Disney Plus. Podríamos agarrar a Disney por debajo de los 130. Por eso te digo yo. Saca ganancias. Reduce tu posición. Ahí si puedes. Ok. Vamos a pasar a las chinas ahora. Baba. Otra noticia. Te la voy a poner acá. Que está saliendo. De que las van a sacar de la lista. De las acciones de Estados Unidos. Otra vez acá. Es probable que las saquen nuevamente. Que lo están recomendando. Que los que tenemos posiciones ahí. Que reduzcamos nuestra posición. Es lo que ya sabemos. ¿No? Que si estamos expuestos en China. Ok. Hay que ir reduciendo la posición. Pero cuando esto entra en ganancias. No en pérdidas. Ok. Nos volvamos locos. Porque para que saquen a Baba de la lista. Va a tardar entre 2 a 3 años. Al menos que Baba diga. Yo me voy a salir sola. Ok. Que es lo que puede suceder. Pero. Aquí no hay que entrar en miedo. Ok. Estamos haciendo entrada de trading en Baba. Entradas y salida. Ok. Entramos 125. Una vez vengo a tocar la 50. A partir de 152. Muchachos. Sacando ganancias rapidito. Ok. Pero. Muy buen precio. Para poderle pegar a Baba. Ojalá que viniera a buscar nuevamente. Esos 2. 2. 111. 112. Para poderle pegar. Y una vez suba la 20. Otra vez. Sacando ganancias a partir de los 133. Pero Baba. Tremenda. A mí me gustan. Números espectaculares. Muy buena compañía. Para largo plazo. Ok. El problema es que mucha tensión. Muchos problemas. De que esto. Que la van a sacar de la bolsa. Eso lo venimos escuchando muchachos. Desde el mes de junio. Julio. Ok. Ahí te la dejo nomás. Este. Acá. Ya sabemos. No lo vamos a poner mucho en China. Pero tampoco vamos a dejar de aprovechar ese mercado. Para sacar ganancias. Ok. Seguimos. Vamos a revisar ahí el mismo mercado. Y vamos a revisar NIO. Otra. Tremenda compañía. Ok. Nuevo modelo que saca el 18 de este mes. Y eso podría elevar incluso más la accionabilidad. Entrada. Si le citas a los 30. Aquí ya estaría sacando un poco de ganancias. Sacando por eso a los 35 dólares. O si quieres que venga a tocar la 20. A partir de los 37. Pues vámonos hasta ahí. Pero esto es tremendo. Ok. El nuevo precio objetivo que le dieron la semana pasada. Fue de 100 dólares. Ok. Por ahí. Por si te interesa. 100 dólares el precio objetivo. Va. Este. Perdón. NIO ya sabemos. A los 35 ya no entramos. La entrada fue que abajo. Te la dimos a partir de 31. A los 30 dólares te dimos. Si tú no tienes miedo para entrar en el mercado chino. Y te gusta NIO. Que es la mejor compañía que tiene relaciones con el gobierno chino. Pues le pegamos. Ok. Más la noticia que te dimos ayer también. Del nuevo modelo que sacan el 18 de este mes. Excelente. Eso podría ser que la acción llegue nuevamente a los 40 dólares. Y podríamos sacar ganancias. Si entraste a los 29 o 30 dólares. Ok. No vayas a pensar. O que vaya a llegar a los 100 dólares rapidito. Solo porque se lo dieron. No. Recuerda que eso. Eso es una opinión. Ok. PDD. Por ejemplo. También te dimos en la entradita muy bonita. Ahí de. En P de día que haga los 53. Aquí ya estaría sacando ganancias a partir de los 63. Y dejando el resto por si esto sigue subiendo. Por si las tensiones terminan alguna vez. Y nos fuimos con muy buen billete en el bolsillo. Ok. FUTO. 46. Acá no entro. Esperaría que ha retrocedido nuevamente a los 39. Para poderle pegar a FUTO. Ok. FUTO es la que desconfía un poquito más. Aunque es buena la compañía. Pero puede venir a buscar incluso los 38 o los 40 dólares. Ok. TMOBO. Los que entramos a TMOBO. Abajo. Espero que haya sacado ganancias. A partir de los 107. Que haya sacado ganancias aquí. A los 117. Ok. Porque esto es una resistencia muy importante. La 50. Acá sacando ganancias. El que entró aquí a 107. Que entramos acá. No. En medio de comprensión entre 20 y 50. Nunca. Esperaríamos que baje. Para poder entrar a partir de los 110. O incluso más abajo. Pero acá no entramos. Ok. A TMOBO. Pegado ahí. Una comprensión pegadito. Rebotando a las 50 hacia abajo. Nunca. Ok. Honeywell. Honeywell yo lo estoy esperando abajo. A partir de los 200 dólares. 204 se ve atractiva. Pero me gusta a los 200 dólares. Para pegarle a Honeywell. Ok. Seguimos. Cisco es otra. Que trajimos muy buena entrada. Cuando presentó números. No le acuerdo muy bien. Que fue esta acá. 151. Dijimos que podíamos entrar por rebote. Ya había sacado ganancias a los 57. Acá no entramos en Cisco. Esperaríamos que venga a buscar a la 200. Nuevamente a partir de los 54. Para mí se ve atractiva Cisco. ¿Por qué? Porque la entrada fue aquí a los 51. Ya acá estaremos reduciendo la posición un 50%. Y dejando el resto. Por cierto sigue subiendo. Y si cae nuevamente ese precio. Pues incrementamos nuestra posición. Pero Cisco no tiene entrada. Ok. Oracle que presenta ahora en la tarde. Que podríamos entrar a ella. Yo la veo un poquito difícil. Ok. 88. A mí me gusta a la 200. A partir de 84. Si presenta mal. Te va a entrar a 84. Y si salen. Bueno. Pues lo vamos a ir para arriba. A buscar esos 96 dólares. Y si tú la tienes. Saca ganancias de Oracle. Ok. No te des quita lo que el mercado ya te está dando. Seguimos. Virgin Galactic es otra. Que esta. No importa el análisis técnico. Porque esto es bajista. En gráficamente. Gráficamente. Esto dice tú. No. Aquí yo no entro. Esto es bajista. Hasta el más no poder. Pegadito ahí a los 16 dólares. Pegado a la 20. Yo esperé que retroceda nuevamente. A los 16. Y la tenemos. 16.18. Para largo plazo. Si no te importa. Si sigue cayendo. Para incrementar posiciones. Pues le podemos pegar ahí a los 16. Acá. Olvídate de la gráfica. Porque la gráfica es terrible. Bajista. Que te decepciona. Que puede seguir cayendo. Pero nosotros vamos comprando esto. Acumulando poquito a poquito. Para largo plazo. Ok. Para uno o dos años. Que va a valer más de 16 dólares. Ok. Seguimos. Vamos a revisar también. Seguimos. La siguiente. Va a ser cursa. Y a mí me gusta cursar. A los 20 o 19 dólares. Para pedirle cursar. Ok. Activision. Esta sí te sigue dando entrada. Vamos para largo plazo. Con esto. Ok. La tenemos a 59. Aún. Ok. Una vez baja a los 50. Entre 58 y 59. No veo nada mal. Para pedirle Activision. Para largo plazo. Lo mismo que Electronic Arc. Ok. Electronic Arc. Aún la tenemos a los 26. O 25. Ya sabemos. Una vez venga a buscar a las 50. Salimos de ahí. A partir de los 135. 125. Pero 125. 120 de primera entradita. No estaría mal. Espero que le hayas pegado. A esos 120. Que también te lo trajimos ahí. Que ya hubiera sacado. Un poco de profit. Ok. E. B&B. También es otra que estamos vigilando. Y también te trajimos entrada. Ahí está. Pegadito ahí a la 200. Y por debajo a la 200. Que podríamos entrar a partir. De los 162. Acá no entramos. 185. No esperaríamos. Que corrija nuevamente. Como mínimo. En medio. Acercándose a la 200. Que serían los 169. O pegadito a la 200. 165. Recordando. Que tú no sigues el precio. Sino que dejas que el precio. Venga hacia ti. Que tarde o temprano. Lo va a hacer. Nuevamente. Con base. Con base. Ya sabemos la entrada. Que hicimos a partir de los 250. Pero que hayas aprovechado. Ok. Esto acá. Los 250. 248. Ya habías sacado ganancias. Acá cuando vino a tocar. Los 287. Que esperaríamos nuevamente. Pues que venga a tocar. Los 250. Otra vez. Para pegarle. Acá. No entramos. Ok. En con base. Esperaríamos que retroceda. Best Buy. Sabemos que Best Buy. La estamos siguiendo muy de cerca. La tenemos 106. A mí me gusta. Que lleguiera nuevamente. A partir de esos 102. 103. Para poderle pegar. O muy por debajo. De los 100 dólares. Para pegarle a Best Buy. Tremenda compañía. Carepila. Ya sabemos que la estamos esperando. 195. A partir de 195. Me gusta. 204. Acá no entramos. La entrada es acá. 190. 191. 195. Para poder entrar. Ok. Open Door. Esta sí creo que aún nos está dando entrada. Open Door. La tenemos a 15.69. Ojalá que retroceda el día de hoy. Venga a buscar. Esos 14 dólares. Para poder entrar. Si tú le pegaste a los 13 dólares. Muchachos. Acá no haces nada. A los 15. Sino que si llega otra vez a los 13. Incrementamos posiciones. A los 15. Si tú no la tienes. Podría ser. Y tu segunda entrada. Sería a los 13.28. Pero cuidado. No me gusta entrar en medio de un movimiento. Que ya inició. Ok. Me gusta que siguen cayendo. No me gusta comparar en números verdes. Sino que en números rojos siempre. Ok. Beyond Meat. Ayer vimos que podíamos entrar a Beyond Meat. Por la noticia que estaba saliendo. Ok. Vino a tocar la 20. Si tú entraste. Por ejemplo. A los 63. A los 74. Sacando ganancias. Porque puede seguir retrocediendo. Ojalá que reviente la 20. Y venga a buscar la 50. Y lo que entramos ayer. Por ejemplo. A los 70. Sacando ganancias a las 50. Que darían esos 92 dólares. Para el próximo año. Yo creo que a Beyond Meat. Le va a ir bien. Ok. Se va a meter en las cadenas de esas de comida rápida. Nuevamente. Así que le va a ir. Creo que le va a ir muy bien a Beyond Meat. Ok. A San. Además que se está asociando con Tyson. Ok. El monstruo en carnicería. A San. A San le enteramos acá. A partir de los 62. Podríamos entrar acá. 80. Se me hace difícil. Si pegamos allí a la 20. A los 70. Si entraste a los 70. O entraste a la entrada que teníamos aquí. Por debajo de la. De la 200. Que ponemos a los 63. Aquí estaríamos sacando ganancias. A partir de los 80. Ok. Yo esperaría que venga a tocar la 200. Para poder entrar. Nuevamente. A San. Ok. Meli. Es otra que te está dando entrada. Y debemos de haber sacado ganancias. En Meli. Ok. Si tú entraste a la entradita que te trajimos acá. A partir de los 1030. Muchachos. Sacando ganancias a los 1214. Yo no sé qué esperas. Si esto va a llegar a las 50. Probable. Pero saca ganancias. Y deja el resto. Por cierto. Sigue subiendo. Porque lo más probable es que retroceda nuevamente. Ok. Llega a la 20. Para seguir cayendo. Si es que aprovecha. Saca ganancias. Y te metiste a esos 1030. Ok. Y terminamos con Oli. También. Otra que te hemos traído acá. Y que podíamos entrar nuevamente. 150. Me gustaría entrar a 150. 149. Y una vez venga a buscar esos 156. Sacando ganancias. Rápido. Sacando toda tu posición. O reduciéndola. Porque esto puede seguir retrocediendo. Oli. Tendencia bajista. Podríamos aprovechar 49. Y una vez levanta por encima de los 55. 53. Sacando. Y se ganancias. Ok. Familia. Estas son todas las compañías. Que estamos vigilando por el momento. Cuidado. Ok. Y mira las noticias chinas. Siguen afectando. Que las pueden sacar de ahí. Cuidadito. Ok. Lo único que digo. Que no les expongamos mucho en China. Siempre cautela. Más no miedo. Ok. Los índices siguen retrocediendo. Todos en rojo aún. Así que. Cuidadito. Ok. Nos vemos en la próxima. Que Diosito me los cuide. Cada uno de ustedes. Saben que los aprecio mucho. Cualquier cosa. Sugerencias. Acá en los comentarios. Cuídense mucho. Bye bye. Que tengan un estupendo día. Ok. Y sobre todo. Si podemos. Saquemos ganancias. Y no los estemos metiendo a locos. Siempre con cautela. Y con gestión de riesgo. En todo. Cripto. Y en bolsa. Ok. Bye bye.